Presentamos el caso de un paciente de 41 años con gastroscopia y manometría diagnósticas de acalasia de cardias. Realizamos el acceso al hiato liberando el pilar derecho, la cara anterior esofágica y el pilar izquierdo. No se recomienda mucha disección retroesofágica para no favorecer el reflujo posoperatorio. Se libera la cara anterior esofágica para poder realizar una miotomía amplia. Se comienza la miotomía en la cara anterior esofágica con el ganchito monopolar con el que se encuentra muy bien el plano submucoso. Durante la miotomía y la sutura se aumenta la velocidad del vídeo. Se continúa la disección de manera roma con un instrumento de alta energía con sellado y corte se va progresando en la miotomía seccionando el músculo esofágico. Se aconseja una miotomía proximal amplia de unos 6 u 8 centímetros de longitud. Se recalca la importancia de que la miotomía distal sobrepase la unión esofagogástrica en 1 o 2 centímetros. Para este paso nos es muy útil el ganchito que nos ayuda en la disección hacia abajo. Suele ser precisa la liberación del fundus gástrico para poder realizar la funduplicatura de manera cómoda. Una vez liberado comprobamos que nos llega de manera cómoda para realizar la funduplicatura. Mediante endoscopia comprobamos la extensión de la miotomía distal y la ausencia de perforaciones esofágicas. El endoscopista nos marca con la luz del endoscopio el cardias y sus fibras circulares. Para completar la miotomía debemos estar seguros de haber seccionado estas fibras. En este caso el endoscopista nos recomienda extenderla un poquito más. Confeccionamos la funduplicatura anterior de Dor. Fijamos los tres primeros puntos al labio izquierdo de la miotomía. Para las cirugías en el yato nos es muy cómodo el uso del endostitch. Nos simplifica la sutura, la hacemos más rápida y el tamaño de sus mandíbulas nos facilita para coger la cantidad de tejido adecuada. Damos tres puntos al labio de la miotomía izquierda. Posteriormente completaremos la funduplicatura anterior de 180 grados dando tres puntos al borde derecho de la miotomía. La funduplicatura anterior nos sirve de mecanismo antirreflujo tapando y protegiendo a su vez el plano submucoso expuesto y separando a su vez los labios de la miotomía. En este caso precisamos apoyar el punto en el pilar derecho diafragmático para fijar la plastia y mantener separados los labios de la miotomía. Seguimos completando la funduplicatura. El segundo punto también lo apoyamos en el pilar diafragmático. Se observa como la miotomía va quedando separada y como el fundus cubre el defecto esofágico. Terminamos de confeccionar la funduplicatura de dor con el tercer punto del labio derecho. El paciente evolucionó favorablemente, se dio de alta a los dos días de posoperatorio y desaparecieron sus síntomas de disfagia y regurgitación. Gracias por ver el video.